Quisiera no quererte, pero te quiero. Quisiera no sentir esto, pero lo siento. Quisiera besarte, mas sé que no debo. Quisiera despertar a tu lado, pero no puedo, y aunque desearía no haberlo dicho, ya es tarde, te quiero, y lo sabes, y aunque quisieras no haberlo escuchado, me quieres, y tú mejor que nadie lo sabes.